Lo que les comentaba ahora, nosotros tenemos, en Colombia ha habido algo muy particular, creo que ha sido el único país que ha tenido falsos positivos, ustedes me corrigen, o al menos de ese tipo, de esa envergadura como maquinaria y como sistema ha sido el único, porque nosotros tuvimos más de 6 mil casos de asesinatos de personas inocentes entre el 2002 y el 2008, eso es más o menos un rango, aproximadamente 6 mil personas que todas fueron inocentes. En 6 años. En 6 años, correcto. Y es un número aproximado porque puede que... Mil cada año. Exacto, es un promedio de mil personas cada año, ese fenómeno no se ha presentado en ningún otro país, de esa envergadura no, pero en el año 85 se presentó un caso en Siloé, que era lo que les comentaba ahora que veníamos en el carro, que fue el asesinato de un chico de 14 años en esa confrontación entre grupos armados y ejército, y que luego primero le tomaron la foto, esta es la primera foto, la que está a la izquierda, si ves la primera foto, no está armado. Acá está, mira. Esta es la primera foto que le toman al chico, que es donde está, incluso mira la posición, mira la posición. Y en la segunda, cuando ya hacen pues la cadena de custodia, ya tiene un fusil. Ahí está de otra forma. Si lo ves, ya tiene, ya, ya, exacto. Esta es la primera foto y esa es la foto con el fusil. Entonces hubo una manipulación y fue técnicamente la primera persona que se documentó como falso positivo en Colombia. ¿Falso positivo es? Falso positivo es cuando se asesina una persona y se presenta como un combatiente. Cuando se saca con un engaño y se asesina y se presenta como un combatiente porque a los chicos los han informado. Sí.